Se tramitó la fecha 5 de la Copa Chirripo 2024-2025, con un 3x3 entre Atlético Tierra Prometida contra Rivas Fútbol Club. Siete goles en el partido entre el plantel FC y el deportivo Herradura, 4x3. El marcador favoreció al equipo del plantel. 1x3 fue la victoria de Canarios FC en su visita a la cancha de San José de Rivas. 3x2 ganaron los de siempre FC contra uno de los favoritos, Pueblo Nuevo Fútbol Club. 3x4, siete goles también en el partido entre el deportivo La Piedra contra el Racing de San Andrés, que sacó una victoria de visita. 3x6 también ganó el Gym City FC contra San Gerardo Fútbol Club. Bastantes goles en esta fecha. 2x0 el deportivo Arco Iris al Atlético del Valle. Con estos marcadores, las tablas, tanto en el grupo A como en el grupo B, están de la siguiente manera. En el grupo A, Racing de San Andrés es primero con 13 puntos, toma ventaja de 4 con Canarios, con 5 partidos ambos equipos. El actual campeón, Deportivo Herradura, también tiene 9 puntos. Un escalón más abajo está San José con 6 unidades. Después viene Atlético Tierra Prometida, Rivas FC Deportivo, La Piedra y también el plantel Fútbol Club. En el grupo B, Deportivo Arco Iris es primero con 5 partidos, 4 victorias, 12 puntos, 2 por encima de los de siempre FC y 5 por encima de Pueblo Nuevo FC. Más abajo aparece también con 7 unidades, luchando ese tercer puesto, Atlético del Valle. Y más abajo Deportivo Los Reyes, Gym City, San Gerardo FC y el Deportivo La Linda. El fin de semana se jugará la fecha 6 de esta copa que culminará en febrero del próximo año.